Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos contra el equipo de Monterrey. Amigos dejen su buen like ya de ya si creen que el Monterrey le ganará al Santos. Quédate hasta el final de este video y te diré cómo ver el partido totalmente en vivo. Pero antes suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Y bueno amigos continuamos con la actividad dominical de la jornada número 6. Y bueno amigos en esta ocasión el Monterrey visita al equipo de Santos en cancha del estadio TCM. Y bueno cracks por un lado tenemos al equipo de Santos. Los laguneros vienen de visitar al Atlas en el estadio Jalisco. En esta ocasión dividieron puntos ya quedaron uno a uno. Y ahora que el Monterrey los visita buscarán sacar los tres puntos para aprovechar su localidad. Y bueno cracks por otro lado tenemos al equipo de Monterrey. Los rayados llegan a este partido muy motivados ya que la jornada pasada recibieron la visita del equipo de Pumas. En esa ocasión ganaron por la mínima diferencia de uno a cero. Y buscarán sacar los tres puntos en cancha de Santos. Y bueno amigos en la tabla de posiciones encontramos al Monterrey en la tercera posición con diez puntos. Mientras que el equipo de Santos se encuentra en la posición número seis con nueve puntos. Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre Monterrey y Santos podrá seguirlo por la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 7 pm hora del centro de México. O bien si no cuentas con este servicio puedes buscarlo por la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video. Chau! 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 Gracias.